En las redes me reclaman que de Virgo hablamos mucho del trabajo. ¿Y qué pasa con el amor de Virgo? Muy bien, en el amor yo te recomiendo la esencia de gladiolo, que es una maravilla. Es una flor que se ha usado mucho y se usa mucho en despedidas, tanto de personas que trabajan como en despedidas de seres. Pero también puedes usar la lila o la lavanda. Así que gladiolo, lila o lavanda pueden ser maravillosos para que Virgo atraiga el amor, que siempre es importante. No todo puede ser trabajo, querido Virgo. El amor aromatizado. Y no solo se trata de atraer nuevas personas, querido Virgo. Como este dragoncito se trata de estar bien contigo mismo. Una armonía personal que luego se traduzca en armonía para tus relaciones.